Momento incómodo para Luis Inácio Lula da Silva en el Parlamento de Portugal. La decena de diputados ultraderechistas en la Cámara abucharon el discurso del presidente de Brasil y mostraron carteles en los que proclamaban basta de corrupción. Amigos y amigas, la noticia que les traigo es que las fuerzas democráticas brasileñas demostraron su solidez y resiliencia. En un llamado al orden, el presidente del Parlamento, Augusto Santos Silva, pidió detener los insultos y dejar de avergonzar el nombre de Portugal. El mundo ha enfrentado múltiples crisis en las últimas décadas. Hemos visto el recrudecimiento de ideologías extremistas impulsadas por la dictadura de los algoritmos. Ellos reducen el espacio para el diálogo y la empatía, propagando el odio y limitando la expresión de nuestra humanidad. Antes de regresar al poder en enero, cuando derrotó a su predecesor Jair Bolsonaro, Lula había pasado más de un año en prisión por una condena por corrupción que más tarde fue anulada por los tribunales. El presidente fue invitado a hablar en el Parlamento el día en que se conmemora el aniversario número 49 de la Revolución de los Claveles, que puso fin a casi medio siglo de dictadura en Portugal y a 13 años de guerras coloniales en África.